Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Donaciones del sector privado están soportando el plan piloto del proyecto Parqueate Bien que ejecuta el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intranj para facilitar la movilidad en la ciudad de Santo Domingo. Así lo informó el director del Intranj, Hugo Veras, quien se rehusó a identificar a quienes están haciendo el donativo, alegando no estar autorizado por ellos. A la fecha, 240 vehículos han sido fiscalizados desde que empezó el plan el pasado 26 de septiembre, lo que implica un costo alrededor de $400,000 en pagos del servicio de grúas y parqueo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.